Los hechos se registraron al interior de una vivienda del pasaje Cerro York, en la población Almirantazgo, en Punta Arenas. Todo habría comenzado por el volumen alto de la música. Un vecino molesto fue a reclamar a los ocupantes para que bajaran el volumen, iniciándose una discusión que terminó con una agresión, con un elemento contundente a uno de los amigos de la dueña, que quedó internado en un hospital clínico con riesgo de muerte. Yo entré, de hecho, por eso tengo un lapso de que no sé lo que pasa afuera, porque yo llego y entro y llamo a la ambulancia. Porque yo veo que yo, de hecho, fui a retirar a mi amigo, lo saqué de donde lo estaban pegando, Llego, lo levanto, lo dejo en el patio y luego de eso entro, llamó a la ambulancia, porque él estaba agonizando afuera. Otra versión de los hechos tienen los vecinos. Dicen estar cansados de los ruidos molestos y que el nivel de ingesta de alcohol y la agresividad de los que estaban en esa fiesta terminó con uno de sus propios amigos con las graves lesiones en la cabeza. Lo que pasó es que cuando ingresaron las cuatro personas al domicilio a pegarle al vecino Julio, uno de ellos levantó la reja y al levantarle se le fue hacia atrás y le pegó en la frente a uno de los agresores al vecino. ¿Eso usted lo pudo ver? Yo lo vi, yo fui testigo presencial porque yo cuando salí, yo vi cuando ya le estaban pegando. Yo vi cuando un hombre alto, de barba, tiró la reja hacia atrás y le pegó en punta acá en la frente al otro muchacho. Y el niño estaba tirado ahí en el suelo, pelado, la parte de arriba, en puro calzoncillo. Y mi hermana menor le quiso prestar ayuda y ellos como que ahí se calmaron cuando vieron que el chico estaba como convulsionando en el piso. Lo confuso de lo sucedido y las declaraciones encontradas del caso le fueron informadas al fiscal de turno, quien dispuso que detectives de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones iniciaran las investigaciones a fin de esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades. El herido fue identificado como Jorge Llarso y permanece en la unidad de tratamientos intensivos del hospital clínico con lesiones graves.